Konami nos sorprende con la salida de una nueva minicaja, además de una nueva promo y además de una nueva banlist Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dual Lanes y esta vez vamos a ver todo lo que es la minicaja Lo de la banlist lo vamos a abarcar en otro momento, pero si la vamos a mencionar un poquito Esto porque quiero hacer un video más completo en donde mencione que otras cartas deberían de salir de la banlist Ya que está muy claro que esta está diseñada para que se vea también la nueva minicaja Pero bueno, antes de empezar dos cositas, primero UR Tresula, muy buen sincro Nada más recuerden que este necesita dos monstruos que no sean cantantes, dos o más pues, y un monstruo cantante Entonces por ejemplo Blue Eyes le sería difícil hacer este monstruo porque casi siempre hacen nada más uno más otro Ah y es nivel 9, perdón, se me debo mencionar eso Pero bueno, aparte de eso también tenemos el que haya añadido una nueva habilidad Bueno, se va a añadir el mismo día que todo lo demás Viento negro hasta la cima que es lo mismo que la habilidad de montaña Pero aparte te pone el dragón de alas negras en tu extra deck Y aparte le puede poner un contador de alas negras a dicho monstruo Entonces ya no necesitas el monstruo con la habilidad de montaña, básicamente Va, entonces nos vamos a decir lo que es la nueva minicaja Esta sale el día 31 de agosto a las 10 de la mañana como muchas otras cajas Y esta, su monstruo insignia es el guerrero de polvo de estrellas El monstruo que estábamos esperando debido a que la habilidad de Yusei cambió Ahora ya nos permite hacer, después de activar la habilidad, hacer un monstruo sincro guerrero Entonces estábamos esperando que viniera este o el guerrero satélite Pero debido a que Black Rose se volvió competitivo y Black Rose si puede sacar al otro wey Pues suponíamos que ya no iba a salir ese wey y que tenía que ser este Pero bueno, necesita un monstruo de sincronía cantante Y uno o más monstruos de sincronía que no sean cantantes La habilidad te pone el fórmula sincron, sincro cantante Y tienes que tener un Stardust, entonces tienes ya las condiciones Y lo que hace es, como muchos Stardust, sacrifica para poder negar algo En su caso, niega invocaciones especiales De uno más monstruos, eso quiere decir que si te hacen una invocación por péndulo Puedes negar todas las invocaciones péndulo que haga el enemigo Muy bien por ahí, y como todos los Stardust también, al final del turno se va a regresar al campo Y bueno, aparte de eso, cuando sea destruido en batalla por efecto Puedes invocar de modo especial desde el extra deck un monstruo de sincronía guerrero de nivel 8 menor Casi todos son de nivel 6, así que está fácil Y creo que casi siempre vamos a sacar el SR que cuando es invocado por sincronía Según yo te robo una carta, digo, sería lo óptimo, ¿no? Pero bueno, igual ustedes me dejaron en los comentarios cuál otro guerrero es muy bueno Vale, entonces, nos pasamos a todas las cartas Hay 3 URs, vamos a verlas de una vez todas Cartas que se lanzarán, perdón, y ahora ponen un botoncito Que bueno Aparte de este tenemos al Blader Carmesí Es un cantante y un monstruo que no sea cantante Es nivel 8 Esta carta destruye a un monstruo de tu adversario en batalla y lo manda al cementerio Durante su próximo turno, tu adversario no puede invocar de modo normal o especial monstruos de nivel 5 mayor Ah, esto está muy interesante, ¿eh? Digo, obviamente, para que puedas hacer esto, tuvo que haber pasado un turno al oponente Entonces, si tu oponente por alguna razón brickeó o no pudo invocar algo o no tiene nada para poderse quitar a este güey En el momento que le destruyas algo, listo, ya no va a poder hacer ninguna otra jugada de niveles altos Entonces, no está tan mal, ¿eh? Obviamente, depende de la situación Luego nos pasamos al otro UR, la evolución de Trishula Recuerden, Trishula va a estar limitado a 1 Pero bueno, este güey, al igual que Trishula, necesita un cantante más 2 o más monstruos que no sean cantantes Es de nivel 11, ojo Creo que es el segundo monstruo que nos dan de nivel 11, ¿eh? Cuando esta carta es invocada por sincronía, puedes desterrar hasta 3 cartas que controle tu adversario Y si esta carta invocada por sincronía es destruida por una carta del adversario Puedes invocar de modo especial desde tu deck extra o cementerio un Trishula, dragón de la barrera de hielo Este ataque se convierte en 3300 y después divide a la mitad el ataque de cualquier monstruo boca arriba Que controle tu adversario en este momento Y además niega sus efectos Solo puedes usar este efecto de Trishula, dragón 0 de la barrera de hielo una vez por turno ¡Holy shit! Esta está muy bueno Ya el único problema es que es nivel 11, pero no hay tanto problema por eso Habrá varios decks que lo van a poder hacer Y ya con eso, la dificultad de invocar a Trishula porque es nivel 9 y que necesitas 2 Se va un poco porque si no, pues puedes hacer un nivel 11 con este güey Y luego sacar a Trishula en todo caso Pero bueno, nada mal Luego tenemos SRs a la negra Kalut, la sombra de la luna Durante la damage step de cualquier jugador, cuando un monstruo a la negra que controles está atacando o siendo atacado Puedes mandar al cementerio esta carta en tu mano Hasta el final del turno, ese monstruo gana 1400 de ataque El aumento sí es decente, digo, es más de lo que muchos pueden hacer Pero aparte el hecho de ser una handtrap, el hecho de ¡Hey sorpresa! Tengo más busteo Eso es lo que lo hace poderoso ¿Está bien? ¿Está decente? Por supuesto no se puede invocar de manera especial ni nada Entonces para hacer jugadas no es tan guapo Pero sí, yo creo que sí se va a usar Yo creo que una copia Luego tenemos Barranco del Dragón Esta carta yo dije que iba a salir cuando salió la estructura de los Draconidad Porque era precisamente lo que se les hace falta Pero desgraciadamente nunca lo sacaron Entonces nunca hizo nada el deck de Draconidad Pero bueno, esa carta lo que hace es Puedes secretar una carta y activar uno de los siguientes efectos Añada a tu mano desde tu deck un monstruo de Draconidad de nivel 4 menor Es un buscador Entonces es esencial para el deck de Draconidad Y también te crea un poco de cementerio Pero aparte, como carta genérica Manda al cementerio desde tu deck un monstruo de tipo dragón Entonces cualquier deck de dragón Como por ejemplo Blue Eyes Si estás brickeado Descartas una carta Y con esto mandas una piedra al cementerio desde el deck Y ya al final del turno La piedra activa efecto Convocas un Blue Eyes del deck al campo Es una muy buena carta para todos los decks de dragones Y también cualquier deck que quiera crear cementerio Y que por ahí pueda utilizar dragones También le va a servir Y por eso mismo es que cuando yo dije que tenía que salir Muchos me dijeron no Precisamente por el segundo efecto Es muy genérica Y muchos podrían abusarlo Creo que en ese momento Ustedes estaban en lo correcto Que sí, sí va a poder ser abusado muchísimo Pero bueno, ya hoy en día Sí puede salir Luego nos pasamos a Medallón de la Barrera de Hielo Añada tu mano Desde tu deck un monstruo Barrera de Hielo Es el buscador de las Barreras de Hielo Muy bien, esencial para las Barreras de Hielo Luego tenemos a la negra No Thunk La Luz de la Estrella Es de nivel 6 Así que no va a ser tan normal Que lo saque el deck de Blackwing Ya que acá siempre quieren sacar nivel 7 Pero bueno Necesitas un cantante Y un monstruo que no sea cantante Y esta carta es invocada de modo especial Inflige 400 de daño a tu adversario Y después Un monstruo bocarrea con todo a tu adversario Perde 800 de ataque y defensa Ojo, no selecciona para esa disminución Entonces está bien Solo puedes usar este efecto Una vez por turno Y durante la Main Phase Puedes invocar de modo normal Un monstruo a la negra Además de tu invocación normal colocar Que realmente no es una invocación especial Pero bueno Invocación normal Te sirve para que actives también La carta de magia Para que vuelvas a buscar Entonces no está tan mal Si el deck de Blackwing Puede hacer este wey Puede hacer una jugada aún más grande Gracias a él Pero bueno Nos pasamos a Guiverno Rojo Un cantante Más uno más monstruos Que no sean cantantes Durante el turno de cualquier jugador Si un monstruo con un ataque mayor Al de esta carta Invocada por sincronía Está en el campo Puedes destruir al monstruo boca arriba Con el ataque más alto En el campo Y ahí empate Tú eliges Este efecto solo puede ser activado Una vez Mientras esta carta Este boca arriba Entonces nada más Es una sola vez Y listo Tendrías que quitarlo del campo Y volverlo a invocar Para volver a activar ese efecto O invocar a otra copia de esta Entonces es un Synchro 6 Decentes Vale Luego nos vamos a Cocodragón Voraz Monstruo de nivel 9 Muy bueno Necesitas un cantante Más uno más monstruos Que no sean cantantes Gana 500 de ataque Por cada carta en tu mano Pero puedes usar cada uno De 100 efectos Una vez por turno Si esta carta es invocada Por sincronía Puedes robar tantas cartas Como el número De no cantante Usada para su invocación Por sincronía Entonces mínimo Robas una carta Eso es lo que le hace buena A esta carta Y aparte Es un deck Que está diseñado para Por ejemplo Invocar a Trishula Que también es de nivel 9 Que normalmente usa Dos monstruos Por lo menos Pues también vas a poder Invocar a este wey Y vas a poder robar Dos cartas Por eso es que Ahora en adelante Casi siempre van a ver A los decks que usan Esta carta También a Trishula Pero bueno Efecto rápido también Puedes descartar Dos cartas Y después seleccionar Una carta en el campo Destruyed Aparte tiene un efecto De limpieza Entonces muy Muy buen Sincro Y nos pasamos A Archidemonio Infernico Este ya estaba Desde antes Así que no lo vamos a leer Tiene un tema Soporte Infernico Luego nos pasamos A Supresión Infernica Si no tienes cartas En tu mano Puedes activar Esta carta En el turno En la que fue colocada Cuando tu adversario Activa un efecto De monstruo Mientras controlas Un monstruo Infernico Niega el efecto Y después Puedes infligir daño A tu adversario Igual al nivel Del monstruo Activado Por 50 Pero puedes activar Una de estas Por turno Está muy bien La verdad Para el deck Infernico Está muy bien Y ya están Reimprimiendo A su Archidemonio Infernico Y también tenemos Más soporte Draco Unidad Arma Gran Puedes cerrar Dos monstruos Dragón Y o Bestialada En tu cementerio Todos los Draco Unidad Son o Dragón O Bestialada Invoca esta carta De modo especial Desde la mano O cementerio Puedes seleccionar Un monstruo Boca arriba Los efectos Son negados Y además Pierde 1000 de ataque Por cada carta De equipo Que controles Cuando el monstruo De tu adversario Es destruido en batalla Y mandado al cementerio Puedes equiparlo A esta carta Solo puedes usar Cada efecto Una vez por turno Not bad Muy bien Y con la carta Buscadora De los Draco Unidad Digo no puedes buscar A este wey Pero lo puedes tirar Al cementerio Y desde el cementerio Se puede revivir Pero está siendo Muy poderoso Este deck Y también tenemos A Draco Unidad Legatus Monstro de nivel 4 Si controlas Un barranco del dragón O un monstruo De la comunidad Puedes invocarlo De modo especial Desde la mano Si una o más Cartas de monstruos De la comunidad Están en tus zonas De magia Y trampas Puedes seleccionar Una mágica trampa En el campo Destrúyela Un tifonazo Muy bien Solo puedes usar Cada uno De los efectos Una vez por turno Entonces está muy bien También este wey Puedes limpiar campos Y como es nivel 4 Puedes buscarlo Con el barranco Y como está el barranco Puedes invocarlo De manera especial Entonces si Los decks Están siendo muy poderosos Ya ahora Y bueno También hay otras cartitas Por ahí Hay muchas cartas Inférnicas Y ya tienen el 0 max Que es para revivir Precisamente Bueno revive Creo que destruye También ¿No? Y destruye Todos los monstruos Boca arriba En el campo Que tengan ataque Más bajo Que el wey Que revive Esto está muy bien También tenemos Otras draconidades Pero bueno Aquí pueden verlos Ustedes todas estas cartas Muy Muy buenas cartas Que se vienen Para varios decks De sincronía Una disculpa Que me haya salido Pero si Si me preguntan En mi opinión Creo que es una Muy buena caja Que por lo menos La gente va a querer Venir a una vuelta Para varios Varios monstruos De sincronía Muy buenos Que hay por aquí Y para los que les Interesen arquetipos Pues bueno Ya vimos los esenciales ¿No? Que cartas son muy Muy buenas Como para venir a 3 copias Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por haber visto Este video Ya luego les saco El video Con la banlist Pero bueno Ya saben que para cualquier cosa De noticias Filtraciones Están en el canal correcto Nos vemos a la próxima Bye bye Chau!